Universidad Católica de Colombia Donde la luz de la fe nos ilumina Donde descubrimos que la fe efectivamente Nuevamente nos entusiasma para emprender Nuestros quehaceres cotidianos Es la luz de la fe las que nos permite reencontrarnos Y darle gracias al Señor por cada uno de los que están a nuestro lado Hemos vuelto a la oficina Hemos vuelto al lugar de nuestro trabajo Hemos vuelto a descubrir la alegría de los jóvenes En medio de nuestro campus Una vez más descubrimos que estamos para servirnos mutuamente Que este año se ha transcurrido en la presencia del Señor Que este año se ha vivido lleno de esperanza Que este año descubramos la belleza del encuentro Que este año se ha vivido lleno de esperanza